Jardín Suculento Soy Montserrat Nieto, soy la creadora de la marca Jardín Suculento y soy de Ciudad de México. El primer acercamiento que tuve con ella fue en un concierto en Ceú, me invitaron a ver a las ultrasonicas y ahí, pues ya sabes, en el slam estaba rolando el porro y quise vivir la experiencia completa y desde que la probé, en ese momento la música penetró así muy diferente como la había escuchado anteriormente, fue como una experiencia sensorial muy, muy, muy bella y desde ese momento supe que la cannabis iba a estar en todos los procesos de mi vida, aunque bueno, a los 17 años fue solamente como probarla y era como en momentos como de fiesta. Ya es a los 21 años cuando estoy en la universidad que ya está conmigo en un proceso creativo para poder crear cosas hermosas. Ya después a los 25 años tengo mi primera luxación y me daba cuenta que cuando fumaba cannabis me relajaba bastante, o sea, era muy notable cuando estaba sin cannabis a cuando fumaba cannabis. Esa es mi segunda luxación que me empiezo a dar curiosidad el primer proceso que tuve, que me he dado cuenta que era un relajante muscular y que lo que sentía, la lesión, se desvanecía. Esa es mi tercera luxación cuando los doctores me cierran las puertas, me dicen, sabes qué, ya te luxaste tres veces, aunque te operemos probablemente nunca vas a estar al 100 y recuerdo mucho una frase que me hizo resonar de un amigo que es doctor y me dijo él, Monse, tal vez tendrías que aprender a vivir con una lesión crónica. De verdad, cuando yo estaba entrando al Tamazcal así lo escuchaba en eco así, crónica, crónica y la verdad es que dije no, o sea, no tengo por qué vivir con una lesión, no tengo por qué sentir dolor todos los días y fue en ese momento donde de un uso lúdico cree el Aceite Poderoso. Tengo una amiga que ella va a un curso de herbolaria mexicana y llega, yo llevaba muchos años teniendo molestias en las vías respiratorias, entonces ella me da una tintura de gordolobo, cual era una maravilla, o sea, lo tomé tres días y en la vida me volvió a enfermar, entonces siempre había tenido como que un contacto con la herbolaria mexicana, pero es en ese, hasta en ese momento que me pongo a investigar un poco más acerca de las plantas y pues la cannabis ya existía, ¿no? Tengo mi mejor amigo, es agricultor y él me daba para mis dolores cannabis, que me encantaba porque yo sabía de dónde venía, origen y sabía que era pues la cannabis mejor cuidada, ¿no? Entonces, pues me pareció fabuloso, ¿no? En ese momento que creo, ella me enseña a macerar, que es meter plantas medicinales junto con aceite, hay personas que lo ponen en un logro oscuro, hay personas que lo siembran en la tierra para que los aceites extraigan literal la esencia y el alma de las plantas. Entonces, mi primer pinino fue hacer ese aceite, que hasta ahora actualmente es de los aceites más aceptados y de los aceites que más ha ayudado a las personas. Lo que yo quería primero hacer era que las personas, bueno, en este caso yo, dejara de sentir dolor. Entonces, meto plantas medicinales que también hacen que te desinflames y meto otras plantas que son regeneradoras celulares. Yo he aprendido mucho, o sea, Jardín es mi bebé porque ha sido mi herramienta de autosanación y autocuidado y también ha sido un gran maestro. Entonces, el yo ir creando poco a poco estas pósimas, estos verbajes, estas maceraciones, es también darme cuenta de los procesos mismos de la naturaleza. Si estamos extrayendo y si estamos al ritmo de la naturaleza, pues es lo mismo. O sea, si tú tan amorosamente esperas que una planta crezca para tú poderla cultivar y después... ¡Gracias! ¡Gracias!